en la delicia de maite cocinamos cómo hacer mayonesa de aguacate los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ponemos en el vaso de la batidora un huevo una pizca de sal y el aceite de oliva metemos el brazo de la batidora hasta el fondo y no lo movemos para nada y empezamos a batir cuando ya veamos que la mayonesa está emulsionando entonces con suavidad mucha suavidad empezamos a subir y a bajar la batidora de esta manera se terminará de hacer la mayonesa y se mezclarán todos los ingredientes ahora vamos a añadir el zumo de medio limón si hacéis como yo que utilizo un colador mejor o si cae algún hueso que caiga dentro del colador y añadimos el aguacate tiene que ser un aguacate grande o si no dos pequeños volvemos a batir para mezclar bien todos los ingredientes y una vez que estén bien mezclados probamos de sal y de limón esto ya al gusto de cada uno y tan sencillo como esto para hacer esta mayonesa de aguacate ya la tenemos lista ahora la cuestión es en qué receta o plato la vais a poner aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta mayonesa de aguacate si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y y y